La mano de la tecnología sin perder su humanidad, sí. Muy buenos días, mi nombre es Rosa Bravo, soy gerente de soluciones de servicios en Huawei y evidentemente el día de hoy hemos hablado de tecnología, de transformación digital y de desarrollo sostenible. Huawei es una marca que en el tiempo ha trabajado con la misión de llegar con la tecnología a cada persona, a cada familia y a cada organización para tener un mundo totalmente conectado y totalmente inteligente. Y en ese sentido se han establecido iniciativas en asociación con la UNESCO y esta iniciativa es Tech for All, que es tecnología para todos. Tecnología para todos que va a trabajar con soluciones soportadas por nuestra tecnología para poder facilitar y beneficiar a ámbitos de salud, ámbitos de educación, ámbitos de medio ambiente y de desarrollo sostenible. Esto es, en este caso, financia y promueve también que se hagan este tipo de iniciativas, ¿no? Se generan alianzas con diferentes entidades que permiten justamente a partir de la tecnología generar visibilidad en estas áreas y generar esa capacitación y entrenamiento que las nuevas personas en un mundo digital necesitan para manejar la tecnología como un arma fundamental del nuevo crecimiento económico. ¿En qué áreas más o menos lo que se desenvuelve? Estas áreas, hoy por hoy, se ha trabajado en áreas de educación, por ejemplo, donde se han generado proyectos para beneficiar a los grupos más vulnerables. Hablamos de personas de la tercera edad, hablamos de los niños para el conocimiento y manejo de la ciberseguridad. También nos hemos manejado en áreas de medio ambiente para dar visibilidad y monitoreo a áreas protegidas, a áreas de salud también y áreas de desarrollo sostenible. Si uno tiene un proyecto, una persona, ¿cómo hace para llegar a Huawei o cómo se puede vincular a través de las instituciones? A través de las instituciones y a través de ustedes, que son los que nos ayudan a difundir esta nueva lógica que estamos difundiendo para que también la conozcan. ¿A qué hora cuántos proyectos han llevado adelante? Hay varios proyectos que se vienen llevando adelante en diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de estos, evidentemente, es poder comenzar este tema de desarrollo sostenible. Hay un avance tecnológico que debe ser correctamente manejado y la intención es esta, capacitar el talento humano para el conocimiento del correcto manejo de la tecnología. Se han hablado, por ejemplo, de proyectos aquí en Bolivia, donde en el 2020 se ha generado un proyecto para la detección temprana del COVID, ¿no es cierto? Entonces, en este proyecto, tal cual hemos explicado, lo que hemos hecho es la recolección de imágenes digitales. Las hemos cargado a nuestra nube justamente para desarrollar a partir de algoritmos evolutivos la identificación temprana del COVID. Sin embargo, ya se está trabajando a lo largo, por ejemplo, de siete años en diferentes programas de responsabilidad social y empresarial. El programa insignia que tiene Huawei, por ejemplo, acá en Bolivia, Semillas para el Futuro, como algunos ya lo conocen, hemos gestionado diferentes comunicados de prensa, capacitaciones. Y al ser un programa insignia, esto refleja la misión que tiene Huawei de llevar la digitalización a cada persona, familia y organización para tener un mundo totalmente conectado e inteligente. A través de este tipo de programa, Huawei selecciona a los mejores 15 estudiantes de toda Bolivia para que puedan obtener y asimilar conocimientos de primera tecnología como ser 5G, inteligencia artificial, internet de las cosas, más de 40 temáticas en una capacitación intensiva. Precisamente, actualmente estamos en la séptima versión que se estaría desarrollando a nivel boliviano y los estudiantes, a su vez que vienen con la misión de asimilar conocimientos y como su nombre bien lo dice, Semillas para el Futuro tiene la misión de nutrir conocimientos a jóvenes en toda la tendencia tecnológica, pero no queremos dejarlo ahí. Porque además que estos jóvenes, no solo van jóvenes bolivianos, sino más bien se amplían las redes de contactos para que estos 15 jóvenes entablen relaciones con estudiantes de diferentes partes del mundo. Entonces, esto nos ayuda también a conocer diferentes aspectos y experiencias del contexto tecnológico que tienen diferentes partes del mundo, en este caso. Y por otra parte, no queremos que los estudiantes, al culminar el programa, simplemente se queden ahí. Para la versión actual, por ejemplo, tenemos la misión de que al concluir el programa los estudiantes puedan iniciar sus primeros pasos en docencia. ¿A qué me refiero con esto? Que todo el conocimiento adquirido en estas clases intensivas que vayan a tener a través del programa puedan difundirla y transmitirla a otros estudiantes de otras universidades y también integrando a los institutos técnicos tecnológicos. De esta manera, fomentar el desarrollo del talento TIC de los bolivianos y así tener jóvenes altamente capacitados. Por otra parte, también dentro de los programas de responsabilidad social se han firmado ya alianzas estratégicas y convenios con diferentes universidades. Actualmente ya tenemos 13 academias Huawei que imparten contenido Huawei que tienen la posibilidad de tener la interacción con expertos tanto China, México. Y eso es muy importante porque queremos romper la brecha de lo que solo se aprende en el aula y más bien motivar y fomentar el desarrollo del talento TIC a través de expertos tecnológicos y las prácticas en laboratorio. Entonces, de esta manera, vamos encaminados hacia la misión que tiene responsabilidad social y empresarial que tiene Huawei, en este caso de fomentar el desarrollo del talento TIC a través de sus diferentes programas.